No, Sergio te comentó, arreglamos con Cristian, el 9, Lazarte está arreglado también, Franco Cabrera que viene de San Luis está arreglado, esos son nuevos y no faltan todavía arreglar con algunos, pero los chicos de acá la mayoría también arregló, así que vamos bien, vamos bien. Turco, permíteme que te nombre así, este chico Franco Cabrera, ¿qué puesto sería, qué estaría ocupando? Sería un 9, el delantero, también estaría Oliveira digamos, y sería el otro confirmado Lazarte. Y Lazarte también, y después Funes también, el arquero, bueno los chicos de acá hablamos con algunos, no hay problema, también arreglamos, o sea que nos faltarían algunos, pero ya está casi el equipo armado. ¿Qué hay de, si es que hay alguna novedad, de los chicos de Río Cuarto, me refiero a Gutiérrez y a López? Bueno, los dos, sin palabras, con ellos estamos arreglados, tenemos que arreglar con Atenas ahora, pero no, creería que vamos a arreglar, que no va a haber problema. ¿Eso sería, o tienen en mente algún otro jugador turco de la comisión delictiva? No, 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 por el momento no. Por el momento estos serían los jugadores. Exacto, tenemos que hablar bien con Diego, con el técnico, pero calculo que va a andar bien con ese chico. Ajá, ¿podría volver Luna al entrenamiento, Turco, teniendo en cuenta? Estoy entrenando, estoy entrenando. Ah, ¿ya empezó el entrenamiento en Belgrano? No, pero él estrena solo, con otros chicos más, viste, por ahí en un predio que tienen. Ajá, ajá. Pero sí, ya lo con nosotros también puede llegar a estar también. Claro, porque teniendo en cuenta que pertenece a Belgrano, cuando Diego, si es que se pueda en el mes de diciembre, llame a entrenamiento, puede ser de la partida o no, ¿no? Exacto, porque es jugador del club. Claro, es jugador del club, así que es muy posible que, bueno, seguramente volverá, después sabrá, sabrá Diego se lo pone. Bueno, la verdad que ha sido completo este informe deportivo. ¿Qué hay de la institución, Turco? Sé que, bueno, especialmente lo que tiene que ver con el bufet y todo eso, ¿ya lo están trabajando? ¿Cuándo comenzaría? Sí, están laburando, están laburando bien ahí. Mira, calculo que para fin de año, más o menos, los primeros días de enero ya está, los vestuarios y esos van a estar listos, los baños. O sea, va a faltar un poco, capaz que no lleguemos con el tiempo, pero va a andar bien todo. O sea, vos estás refiriendo netamente a los nuevos vestuarios que se están haciendo sobre las calles de Sendoya. Exacto, exacto. O sea, ojalá realmente esto llegue. Emir, lo que respecta a la presentación de protocolo para el entrenamiento, ¿ha sido presentado de parte del club? ¿Todavía no ha tenido respuesta? No, todavía no lo tenemos, todavía, pero entre la municipalidad que tenemos que reunirlo, así que calculo que ahí vamos a saber bien todo. Es decir, que por ahora el movimiento de pase ya está, jugadores prácticamente podría decir que el equipo ya está, teniendo a Diego Escobar como técnico, ¿no? Exacto.